Un startup utiliza la tecnología, los elementos digitales, para innovar alrededor de ella. Empiezan a generar primero con sus propias ideas, sus propias herramientas, un producto mínimo viable, el cual van escalando en diferentes etapas, incubándolo, luego con inversionistas, para sacarlo al mundo y hacer una realidad. Bueno, yo aplaudo que una organización como Podón Perú organice este tipo de eventos porque normalmente a las instituciones de gobierno les cuesta trabajo entender un evento que rompe con ciertos protocolos. Creo que es algo que debe de seguir pasando como ese primer eslabón, pero que el objetivo sea generar comunidades de innovación y de emprendimiento orgánicas para que las mismas comunidades se apropien de las temáticas y de las iniciativas y siempre el gobierno sea un habilitador. Este Star Weekend tiene esa particularidad, pero ella de por sí es una ganancia para todos los que hemos participado, para nosotros desde el Estado, por haber logrado esta convocatoria, esas ideas que fluyan y además han venido acompañadas por mentores de mucha experiencia, de universidades de mucho prestigio, experiencias de estar apps peruanas que también han contribuido a contar cómo ha sido su desafío y a dónde han llegado, gracias a equivocarse y a aprender. Transmitir el que no se rindan a la primera ni a la segunda es muy importante. Esto es una experiencia que ellos se van a llevar a sus casas y que creo que les va a ayudar muchísimo a formar una empresa y en el caso de los ganadores a ejecutarla y a seguir adelante. Definitivamente las startups, o sea, uno puede equivocarse en el transcurso de este proceso, pero la idea es replantear rápido las cosas y nuevamente, en ese corto tiempo, nuevamente hacer que esas herramientas que te enseñan funcionen. Y lo bueno es que funcionen, no se ha funcionado. Entonces creo que es eso, ¿no? Llevarte la experiencia de que puedes equivocarte y seguir para adelante con tu idea. Gracias.